¡Los ver y nos vemos en el próximo video! ¡Los ver y en los últimos días, ¡Los ver y en los últimos días, ¡Los ver! A ver, que toca algo de metánica. Bueno ya, pues ya. A ver, algo de Black Sabbath. Bueno, algo de Interpol. Bueno, a ver, algo de Easy, Easy. A que Black Sabbath. Algo de Ramsey. Algo de Ramsey. A ver, algo de... Los Ammoni. Algo de Deep Purple. Algo de Deep Purple. No. Bueno, una de N.C.F. 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 El Beneló, ¿no? El Beneló, ¿no? La Hacienda! El Beneló El Beneló El Beneló El Beneló Esto 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!